Hermana Mercedes Pérez, perteneciente al Instituto Religioso Misioneras de Cristo Jesús, rumbo a su mes aniversario, nos comenta su llegada a Bolivia como una de las primeras religiosas de su comunidad en tierra boliviana. Ella también nos da a conocer su servicio y agradecimiento con la población andina de nuestro país. Yo no sabía dónde quería ir. Era como un llamado, una fuerza que quería ser misionera o tenía como esa sensación de llamada misionera. ¿Y cómo vine a Bolivia? Pues no tenía opción de ir aquí o allá. Era donde mejor podían ver las que conocían. Y sinceramente, no sé si me propusieron a algún otro lugar, pero me dijeron a Bolivia y yo estaba encantada. En el mismo barco vinimos dos. María Ángeles Irujo, que un tiempo estuvo aquí en Bolivia y luego dejó el instituto, y yo. Llegamos a Arica y de Arica no había cómo venir en tren a Bolivia y vinimos en avión. Nos habían dicho que tengamos cuenta de la altura, que no corriéramos, que no alzáramos pesos. Y al llegar al aeropuerto y la sensación que tengo de la cordillera, la cordillera real, todo el aeropuerto, a mí me gusta mucho el arte y lo bonito, todo el frontal del aeropuerto, con figuras de aguanacotas y detrás la cordillera real tan blanca, tan bonita. Eso no lo puedo olvidar. Vallehermoso lo conocí muy poquito en ese entonces, porque yo estaba destinada a Colquiri, a un centro minero del departamento de La Paz, más cerca de Oruro, en la prelatura de Corocoro. Nosotros viajamos a Colquiri y tú decías el agua. Aquí en Vallehermoso es un barrio que todavía no tiene agua. Donde nosotros vivíamos en Colquiri, tampoco teníamos agua. Ni siquiera llegaba. Colquiri era un campamento o es un campamento muy grande, pero las viviendas eran muy, muy precarias y la vida también, aparte del trabajo en la mina. Después de Colquiri, que he estado diez años seguidos, fui a Santiago de Machaca, en el mismo altiplano, pero en la otra parte, frontera Chile-Perú, en la misma prelatura, la prelatura de Corocoro, y con una pastoral de conjunto muy, muy bonita. En Santiago de Machaca lloré con toda mi alma cuando me tuve que ir. El corazón del altiplano se me metió en mi ser, la mujer, pero también el varón. Sus leyendas, sus costumbres, a mí me hicieron misionera y más religiosa y más amante de Jesús en el mismo pueblo. El pueblo boliviano, además es mi pueblo, soy la única nacionalizada, es mi pueblo. Cuando dicen española digo sí, española, pero he vivido, no solo he trabajado, he vivido profundamente y querido y me han querido en Bolivia. Soy boliviana. El pueblo boliviano. Gracias.